Estás escuchando, estás escuchando, lo nuevo de la bachata, con el sello de calidad de El Cuarenta O'Clock A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte Jorge Alexander A lo mejor tus besos eran falsos, en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso, ya no te buscaré Ya no te buscaré, estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos No tengo más opción, que desprenderme de tu cuerpo, y del aroma que dejaste en mi, ya no te buscaré Me iré lejos de ti, ya no te rogaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender, que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal Y un error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mi A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tu nunca me quisiste, a lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos, en mi buscabas el placer de un rato, por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré, y así es la vida, cuando tú quieres no te quieren, cuando tú amas no te aman Y así es la vida, tú te entregas con estero, y es difícil escuchar, ya no te quiero Es tu rabia, que domina tu actitud, ese ego, que me clave en una cruz Tus labios gritan, sal de aquí, y no te creo De perfecto, no me puedo encasillar, me arrepiento Del pasado igual, no te he vuelto a ser infiel, deja tus celos Convénceme que no es orgullo, que no me amas, si no hay fuego Háblame aunque sea con odio, porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo, pues no es secreto, que yo te quiero Yo interpreto el silencio, si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo, mami, yo me quedo, dame una miradita con deseo Yo me quedo, ay more, yo me quedo, si tú quieres yo suspendo ese vuelo ¡Reúnense! Maldito sentimiento Música Y venceme, quiero ese orgullo, que no me amas, si que no hay fuego Pero háblame aunque sea con odio, porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo, pues no es secreto, que yo te quiero Yo interpreto el silencio, y en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami, yo me quedo, dame una miradita con deseo Yo me quedo amor, yo me quedo, si tú quieres yo suspendo ese vuelo El 40 Club Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Desde que tú te has ido, me ha dejado el destino, sin fuerzas de vivir Hoy miro el sol que nace, y mi dolor se esparce, como lluvia de abril Siento que quiero buscarte, y a mi pecho estrecharte, y decirte mi amor Te quiero, te quiero, te extraño, yo no puedo vivir sin ti Te quiero, te extraño, no podría vivir sin ti Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé, y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? DJ Jorge Alexander Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Y tercero que mi destino en el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Y episodio en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tuerca Y no se prepara para un desliz El amor es lo más raro que ha podido existir Quien de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y se ocurre una desilusión Y el de su esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder Perdona Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj a peso Y por tu culpa estoy perdido El 40 Glock Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar Y al mirar mi romero en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Y más perdido que un conugo sin de hierro Estoy más loco que un reloj a peso Y por tu culpa estoy perdido Un momento relax con El 40 Glock Con tecnología de punta El lado de tu cama que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo de boro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo no es coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene aún de mí pero no me dejo Jorge Alexander Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Hoy yo quiero hablarte, por favor escúchame Ayer te dije tantas cosas, pienso que hirieron mucho a tu corazón El 40 Gloss Siéntate un momento, en verdad lo siento Sé que perdí los estribos cuando hablabas contigo, fue culpa del alcohol Quiero que me perdones otra vez, prometo nunca vuelve a suceder Por el alcohol, hoy yo no quiero perderte, no Por el alcohol, no quiero que se destruya nuestro amor Por el alcohol, tu vida es un martirio y un dolor Por el maldito alcohol, hoy estoy arrepentido de causarle tanto daño a tu corazón No te vayas ahora, por favor, lo que dije no fue de corazón No te vayas ahora, por favor, no te lleves mi vida con tu adiós por el alcohol El 40 Gloss Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Jorge Alexander Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando El 40 Gloss Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Somos el espectáculo interactivo La diversión absoluta El 40 Club Del Lo Paz Caraudio Lo más nuevo de Venezuela Píntame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcás Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella vive y vuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Inheros Despierta Sarcasmo En la vecindad Por la pared de este Ella es feliz Y se ríen así sin piedad De ti y de mí Y que no es nada Una careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor El 40 Club Voy a hacer un asalto O a robar un banco Pa' ser millonario O ser un tumba a polvo De un gran diputado Y que me den un cargo Porque la lotería Se gana por Chepa Y me falta un centavo Nadie compra con besos Y mucho cariño Dicha y lujos caros Jorge Alexander Respeten los rangos Ingrata sigo la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre A las 12 del día La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio Se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di El 40 Club Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida DJ Jorge Alexander De ese amor que ayer fue el hombre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando Expresando que le hago Ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo por en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma Que te amara Amenazando al corazón Con un puñal Como un zombie Cuando tú me acariciabas Ni mi carne Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo DJ Jorge Alexander Diego Sientes un momento Escuchen mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía Nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti acepto una equivocación La conozco bastante No sé Y no la creo capaz Ni que me sea infiel Señor amada Tienes que entender No es la misma Se puede parecer No seas perco padre mío Como el agua con su piel Desde niño nunca cambias Rigo no y tú dices así No respeto a viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije Y ya lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti De mí Somos un chiste Y nos hemos leído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere mi amor Está sin tiempo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy sincero al amor En cuarenta No sabemos quién fue Más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno Y murió Ojalá que sufra Hacía en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos Su interior Por dentro Esta linda Negra el corazón Ella posee la destreza De amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita Que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila Whisky y un litro de rojo Por si hace una orgía De bachatas y licor Estos reyes no quieren dolor De una supuesta reina Ya me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí En cuarenta Lo digo en matrimonio Porque no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Bochinchera Mal esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no tengo falta El gusto infinal Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Yo Dale consejo A todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se les lleva el viento Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Murieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están Esos amigos Que me decían Que en las buenas Y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira ¿Por qué de mí se alejaron Cuando yo caía? Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida José Ángel Escucha las palabras El creador de esta máquina sonora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Malimitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia Que te dice primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Por nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora El 40 Glock Con nosotros Nadie queda mal